Música Hay más de 100 mil perros desamparados en las calles de Puerto Rico que necesitan el cuidado de una familia. Acompáñanos a la feria de adopción de perros y encuentra a tu sato. Tú puedes ser su héroe. Música La eutanasia es muerte sin dolor. Tirar un perro por un puente no es muerte sin dolor, es crueldad. Mataron a 80 perros lanzándolos por un puente en Vega Baja. Recogidos bajo amenaza en Barceloneta y luego arrojados vivos. Fueron amenazados de ser sacados de sus viviendas si no removían de allí a sus perros. Y eventualmente esos animales fueron encontrados bajo este puente. La manera en que 80 animales fueron recogidos en los residenciales fue totalmente incorrecta. Este Jolly, sobreviviente de la masacre de Barceloneta. Hablan por ayuda emocional. Pero el daño emocional de los dueños de esas mascotas es irreparable. Tirado contra el piso. Y que van a pensar esos niños, ese futuro de este país de las autoridades. Ha acaparado la atención internacional con titulares. La tremenda repercusión nacional e internacional que ha tenido el haber. Pares medios internacionales. La noticia de la matanza ha tenido un efecto mediático que a la compañía de turismo le preocupa. Porque pudiera afectar el flujo de visitantes a la isla. Se le tituló la masacre de Barceloneta. Porque fue una masacre, 80 animales. El sospechoso de lanzar estos animales salió absuelto. Que Barceloneta es un perfecto ejemplo del problema tan grave que tenemos de abandono de animales. Criminalmente nadie se ha responsabilizado por eso. Puerto Rico nosotros tenemos un problema de sobrepoblación de animales. Las personas no quieren esterilizar, tampoco quieren adoptar, entonces los animales se siguen reproduciendo. Abandonar el animal, que es uno de los problemas más grandes que tenemos aquí en Puerto Rico, es ilegal. La responsabilidad ha recaído honestamente en las rescatistas del país. Cuando me llaman las personas y me dicen, tú eres seis besatos, yo les digo, no. Porque no cogemos perros de dueño. Toda persona que tenga su animalito tiene que resolver y llevarlo a un albergue, conseguirlo a un hogar o hacer algo. Pero no somos perrera. Ahora mismo se ve alrededor de 200 animales, se adoptan bien pocos animales. Pues hay perros que llevan aquí seis meses. Llegan de miles de formas, llegan casos de crueldad. Si ella no lo hubiera visto, cuando viniera a la basura, recoge en la basura así, la mete y lo hubiera triturado. Recogidos de la calle, heridos en la calle. Pues era una perrita rialenga, la golpeó un carro y la dejaron tirada y vino una señora, la recogió y la metió en una cajita. Y la dejó en un parque. No son perros de dueño. Pero este animal se tiene que llevar al veterinario, se tiene que poner vacunas, se tiene que alimentarse, se le tienen que dar baños, que darle cariño, hay que sociabilizarlos. O sea, no es solamente meterlo en una jaula y dejarlo ahí. Como tú podrás ver, cada animal aquí lo ve riéndose. ¿Por qué? Porque ellos son felices, yo les dedico un poco de tiempo a cada uno de ellos, para hablar con cada uno de ellos y, pues, este, chequear que todos estén muy bien. No todo el mundo piensa que una persona puede hacer, trabajar 365 días del año, sin coger vacaciones, solamente días feriados ni nada. Sabe así, nadie cree que una persona lo puede hacer, pero sí, existe y existo yo que lo hago. Y a lo mejor hay otras personas que lo hacen porque esta gente de cajita tienen que estar trabajando como yo. De 24 horas y trabajo 23 con ellos, pero ellos son mi vida. Si me quitan un animalito de estos, prefiero que me quiten la vida porque si ellos son la vida mía. Yo me crié en los Estados Unidos, en Nueva York. Fui al servicio militar, estuve 20 años. Vinimos a Puerto Rico simplemente para vivir una vida de turista. Y poco yo sabía lo que me iba a encontrar en Puerto Rico, la crueldad y todo lo que está sucediendo con los animalitos rialingos de Puerto Rico. Dije, no tengo que quedarme en Puerto Rico para pelear por, abogar por los animales, pelear por los derechos de los animales. Tenemos alrededor de 500 y pico de animales. Este santuario para mí es simplemente cuidar por estos animalitos que yo hago aquí, velar por ellos. Estar segura de que salgan de las calles de Guayama, de Puerto Rico, para que vengan a un sitio donde ellos estén, puedan estar seguros. Tengan comida y si mueren, mueren aquí con dignidad. En las calles de Puerto Rico, aplastados por los carros y que vienen a ser parte del sedimento de las carreteras de Puerto Rico. Tuvimos unos contratiempos con el gobierno de Guayama, ya que la solución de ellos era que si ponían a dormir los animales, eso solucionaba el problema. El mío es la esterilización masiva. Esa es la solución al problema que tenemos. Se van a seguir matando a muchos animales mientras no haya un control. El control es la esterilización número uno, esterilización número dos y esterilización número tres. Es que son las bolas, o sea, ¿cómo te les va a cortar las bolas a un animal que tú tienes contenido, que tú tienes control sobre con quién tiene sexo por ahí, con qué perra está, con qué perra no está? No, es un castigo, ¿por qué lo tengo que hacer? Es un abuso. ¿A ti te gustaría que esterilizaran? Por ahora no, no pienso esterilizarla. No, 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 no están castrados. La perra es la que hay que operar para que no siga pariendo, pero los machos, no, los machos yo siempre los dejo así. Yo creo que la razón para que la gente más comúnmente esterilice a las hembras que a los machos es cultural. Estoy en contra porque pienso que, pues, es natural de ellos y pensando en la sobrepoblación de perros, pues, ahí, pues, se podría hacer una medida, pero en realidad estoy en contra de eso. Gastrarlo después que si tiene par de apariciones, que la que hace que uno va a pejar robar, o después, cuando esté bastante mayorcito, que le saque algo, pues, entonces sí, lo puedo gastrar. La perra mía cayó preñá y parió nueve. ¿Qué hiciste con los otros ocho? Los vendí. Era muy difícil convencer a los dueños de esterilizar a los machos, especialmente si los dueños eran hombres. Pero la esterilización de la hembra se consideraba rutinario y se consideraba tradicional. Sí, el macho. ¿Me lo dejaron en cien? Lo pienso casar. Pienso vender los perros. Paren una vez, esperen como un año, después vuelve, si acaso, a la hecha de nuevo y paren y ya, dos pariciones, porque ya tres y cuatro pariciones es como un abuso. Si nosotros podemos esterilizar antes del primer celo, reducimos la posibilidad de que desarrolle cáncer mamario en el futuro hasta un 95%. Nosotros los venderíamos, o si no, nos ocupamos de los hijos, nos ocupamos de que tengan buen hogar y eso, si no, nos quedamos con ellos. No le quites las bolas, bro, que te cuelquen las bolas, mano, y te tienes más... No, no le quites las bolas, bro, eso son las bolas. Los animales se reproducen por instinto, no se reproducen por una necesidad de comportamiento o una necesidad fisiológica tampoco. Pienso que va en contra de la naturaleza. Como yo por lo menos sirvo por animales, yo no tengo ese problema. Toda persona que dejen nacer un animalito es culpable, punto. De que mueran más animales, esa persona es la culpable. En la calle se oye todo. A veces es cierto, a veces es falso, ¿verdad? Uno nunca sabe. Desde que yo era pequeño se rumora que la gente que entraba a mercadear petróleo se llevaba a los perros que abandonaban en la playa para usarlos de alimento. Bien, y se los llevan a 10 dólares por cada perro. Son los chinos. Esos son los comentarios que hubo, tú sabes. Que yo no los he visto. Como no vienen los chinos ahí, ya no los compran. O sea, los dejan allí y los perros a su suerte. Ahí sí, ahí matan muchos perros. Ahí es que entiendo yo que nace el nombre ese, el Dead Dog Beach. Los perros muertos, la playa con los perros muertos. La maestra viene y toca bocina. Y ya los perros conocen el ruido de la bocina y vienen. Miran a dónde vienen. Esa. Esa es la que le trae comida a los perros. Abandonan aquí perros casi todos los días. Yo veo perros nuevos. Ahora mismo veo estos dos nuevos. Este nunca lo había visto. El blanquito lo vi hace pocos días. O sea, que lleva poco tiempo aquí. Por la mañana esto está completamente descierto. Y esa es la hora en que más los abandonan. Ven como que la policía y el gobierno como que no le dan importancia. Pues ellos pues tampoco. Por ejemplo, la ley de protección de animales, eso, este, hay todavía gente que no saben que eso, o hay una ley sobre eso. O sea, ellos como que los abandonan y ellos, para ellos no hicieron nada. Hay gente que dice, ah, pero ustedes se concentran en animales. Pero es que no son dos cosas diferentes, es lo mismo. El que maltrata animales es el que maltrata personas. No le importa. Me acerquea a unos perritos que habían ahí, vinieron más y más y más. Entonces empecé a venir cada rato, le traía sobras, empecé a traer la comida de mi propio perro. Pero hay otros que se quedan meses y meses aquí, años. No le importa. No le importa. El problema aquí es los perros. Aquí la gente viene, pero dicen todo está bonito, pero lo malo son los perros. Y a veces quieren comer algo y empiden por los perros. Vienen muchos turistas, sí, vienen, vienen, claro, claro. Nosotros somos de Tampa. ¿Venezuela originales? Venezuelanes originales, pero yo viví aquí en Puerto Rico por muchos años. A mí, en cuanto a los perros, yo acabo de hablar con mi hermana hoy y le digo, esto es horrible. Esos perros no solamente están en la playa de que por si les hace daño por su piel, tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo porque la isla es preciosa. Pero principalmente lo que no me gustó horrible, bien bajo como tienen a los animales. Yo te puedo decir más. Yo viví aquí en Puerto Rico 5 años y yo el tiempo que pasé aquí la pasé de maravilla y todavía yo regreso a Puerto Rico porque me encanta. Esta es una isla que es preciosa, bellísima. Pero cuando yo viví aquí nunca tuve la impresión de los perros porque nunca viví afuera. Esta playa es bonita, pero que no está atendida como se debe atender. No sé el problema, cuál es el problema. De los perros, que cuestan. Le cuestan dinero, cada perro cuesta 30 dólares. Dale mantenimiento, especialmente al alcalde, yo no sé ni qué. No hay dinero para recuperar los perros porque hay otras cosas que son más esencial que los perros. Pero aquí se le ha venido a contar nosotros 25 perros aquí. 25 perros en esta pared y cuidado, y cuidado sin más perros. Este problema está aquí hace años y años. Bueno, le pregunté al alcalde y me dijo que era bien costoso, que aquí no había albergue y no se hizo nada. Para solucionarle el problema no se ha hecho. Las dos o tres personas que vienen a darle comidita, esto y lo otro, no es solución. Entonces aquí tiran, aquí botan, descargan aquí sus problemas. Y terminan los perritos enfermos aquí, enfermando las mismas playas. Yo soy una que no traigo a mi hija ya, ni vengo a visitar la playa ya. Me da pena, me da mucha, mucha pena como las condiciones que están los perritos. Estaba viviendo en Fajardo, Puerto Rico. Estaba trabajando en un hotel, bartending. Mi primer día aquí, yo rescuí un puro y pensé que esto era como algo, como, oh my God, a stray dog. I take the dog to a vet, and the vet starts laughing at me. He says, well, you're going to find a lot of these. So every day I'd find, you know, 10 dogs, 20 dogs. And so I started rescuing the dogs. Somebody told me, you got to come to Los Machos and see the dogs. So I drove down here, and there was probably 100, 150 dogs at that time on the beach. And that's when I met Maggie. Si ellos pudieran hablar, ellos te dirían, yo no quiero que me dejen aquí. Yo tenía un dueño, y el dueño me trajo aquí. Yo llevo cinco años ya voluntariamente haciendo esto. Y yo me crié en este pueblo, y en esta playa, cuando yo era más joven, Yo prefería no venir, por no ver las condiciones en que estaban esos animalitos ahí. When I met her, I said, I want to help you, and she just started crying, hysterically. Se mozan de mi persona, sabe, bromas de mal gusto por esto que yo hago. A lot of people that I talk to say, oh, I want my dog to have puppies because I want another puppy that belongs to her, because I love her so much. And then they have eight, nine puppies, and they don't know how to take care. Once the mother stops feeding these puppies, and the puppies are pooping, and, you know, chewing up their house, well then, what am I going to do with the puppies? I didn't think about that. It's not like you can put an ad in the paper here, because if you want a puppy, you can just come to the beach and pick up a puppy. So they end up just dumping them wherever, on the side of the road, at the beach. They're more the ones who are against what I do, than, lamentablemente, the ones who are in favor of having something to resolve here. I have a neighbor who treated me in a regional newspaper from here, El Horizonte. I had to put a lawyer to help him, to help him, to stop him from me, to stop him from my newspaper. It wouldn't happen anywhere else. It's not going to happen in the States, how she gets tortured, but here, you know. I have found people who, when I go there, in the vehicles of the car, carry animals almost dead, to leave them there. I mean, they don't come alone here, I don't take them there, I don't even take them there. Do you understand me? Do you know, do you have to do something with those who have this practice? Who will stop that? We had a month of witchcraft on the beach, all the dogs, they were taking out the eyeballs. The skeletons have obviously been like bleached clean, and they were hanging from the trees. So, do you have to do something with these people, how you can do something with them? Acompáñanos a la feria de adopción de perros y encuentra a tu sato. Tú puedes ser su héroe. En Guayama hay muchos perros Que si hay Hay muchos Aquí nada más hay como de iglesia Me encantaría que aquí en Puerto Rico Fuera como en Estados Unidos Allá tú dices que hay un perro Que se cayó o qué sé yo Por donde sea Y tú ves que ellos se mueven Lo que son los perros Y los viejitos Son una prioridad Yo le he visto por ahí Cuando vengo al pueblo Lo veo con un montón de perros Mucha gente también Son perros que al menos les coge lástima Y les echa comida Y el animal te sigue Pero obviamente un ser humano No puede tener 20 perros ¿Verdad? Yo sé que va a estar Toda la gente ya le queja Y no hay chonés No hay chonés Por lo pejor Él como que trata de cuidarlo Y eso Pero él tiene demasiado ¿Dónde vive? Y eso Pero de verdad No sé Es el misterio ¿Verdad? Esa casa eléctrica Él se mete a la casa Sin luz y sin agua Pues no puede Voy a un perro bien Son casas abandonadas Desde los 18 años Yo me crié así En casas abandonadas Desde que los padres Y mi mamá abandonaron Me dejaron así Sin chavos Y sin nadie O sea De sorpresa Y yo pues Lo que hago Que le hago la obra Es que herida a los animales De hecho Cuando eran chiquitos Ellos nacieron al lado mío Y yo les ayudé Porque eran pequeñitos A mí no me gustaba Maltratar los animales Y ellos se criaron conmigo Pero que entonces Cuando crecieron Pues se pusieron así Jaliengo para allí Para acá Yo nací aquí En la Turcía Natural De Guayama Yo estoy manejando El espejo Procurando que no le ataquen A nada A la guagua A la guagua Los pejos Jodearon a una señora En el lugar donde yo vivo Acabándome de levantar Pues los pejos Salieron de un momento De repente Y le atacaron a una señora Y la jodearon Pero no la llegaron a morder Porque la gente En los carros Interminieron Y yo intermine también Para que no la mordieran Entonces Vino el guardia municipal Como a las dos semanas Y me buscó A casa Para darme una cita Al tribunal De la sala de investigación Entonces allá Pues con la jueza Una juez Pues vino Y firmó Y firmó unos papeles Para mandar a recuperar Los perros Entonces pues ella Me dejaron ir Porque como los pejos Son jaliengos Se criaron así Y siempre están Protestando para ellos Porque son agresivos Y se ponen Porque la gente Los agolpean también Y el tiran con pardigones El tiran con botellas El tiran piedras Y ellos se ponen Así agresivos Y porque ellos Alegan que tienen Sarna Y pulga Pues es verdad Que no están bien cuidados Y están llenos de sarna Y de pulga Porque hay muchos vecinos Por aquí Que les molestan Los perros Sin embargo Mis nenas Salen a la calle Y juegan Y nunca la han atacado Es una persona Que de verdad Que admiran Créeme Él le busca Aunque sea Un pedacito de carne Para cada uno A él no le gusta Ni que nadie Le dé comida O sea Cree que se los puede Envenenar Bien celoso Con ellos Pero que ellos Me dijeron Que tenía que Dejar que se los llevaran Y quedarme solo así Y yo pues eso Lo que voy a hacer Dejarles Que se los lleven El pejo que está allí El que tiene la mancha negra Fue atropellado Por tres vehículos Que está a tu escaerado Tu motor barato Mira esa chihuahua La tenía que enterrar En un sitio Para que ella se ahogara Yo la encontré En una casa abandonada Por allá abajo Por la calle Y la sentí ladrando Y llorando Y me di cuenta Y cuando destapé La cajita Era ella Que estaba ahí Debajo en Texas Porque no querían Que ella saliera A lo mejor querían Que se muriera de hambre O que se asfixiara Y yo pues no ir Me la traje para acá Y no molesta esta pejita No molesta esta pejita Le gusta jugar con uno Y todo Y le gusta con una caricia Y le gusta con una pasea Y todo A veces Vienen la gente en carro Y pegan a gritarlo Y a llamarlo A sonsacarlo Y ellos vienen Y se le mandan detrás Y se le trepan en las puertas Los carros Con deseo de metarse Dentro de los carros Porque ellos lo pitan Y los pegan a llamar Y pegan a ladrar Como si ellos fueran pejos También Haciendo la invitación Haciendo la invitación A los carros Después que el pejo Se le manda detrás Y se le quita Para la puerta del cajón Porque ellos dicen Que el pejo Le va a aguellar la puerta del cajón Pues ellos vienen Y abren la puerta Para darle con la puerta La cara al pejo Y entonces ellos dicen Que yo tengo la culpa Por eso es que yo quisiera Que se los llevaran Fíjate Esos pejos Y es por eso Hay bastantes perros En esta área Descuidados Realengos Que aparentemente Están solos por ahí Así terminan Los perros Abandonados Filtro Es este perro Que ustedes están viendo aquí Hace un año Que mis hijas Lo rescataron En este lugar Filtro Estaba en muy malas Condiciones físicas Tenía sarna Pesaba 5 libras En vez de una cadena O de un collar Él tenía un pedazo De alambre Como collar En el veterinario Tuvieron que utilizar Un alicate Para podérselo quitar Estaba en tan malas Condiciones Que nadie lo iba a querer Tenía muy mal olor Al ver que no le podían curar O que tenían que visitar El veterinario Muy a menudo Quizás no tenían Los medios económicos Para poder ayudar Al perro Pues decidieron Dejarlo ir O botarlo Dentro del tiempo Que hemos cuidado De filtro Este es el resultado De luego De un año De mucho amor Y tratamiento médico Mis hijas Al rescatarlo No pensaron Si era de raza Si era un sato Que tipo de animal era No Simplemente Al verlo Y las condiciones Que estaban Lo recogieron El doctor Determinó Que él Volvería a echar pelo Como en 6 meses Pero con la atención Y el amor Que nosotros le dimos En casa Y con los medicamentos Filtro En 2 meses Ya tenía pelo Su cola Era como una lombriz Le dije en mi casa Si filtro Se mejora Lo llevaré A Puerto Rico Para que Filtro Se una Al grupo De terapia canina Pasó sus entrevistas Y en 2 meses Tuvo su certificación Para visitar Asilos de ancianos Escuelas Para niños Con problemas De aprendizaje Los medicamentos Filtro Filtro Sipro Sur ¡Eso es un proyecto fabuloso porque nosotros estamos viejos y ya casi nadie se acuerda de nosotros! ¡Si mi novio lo sabe que estoy recibiendo besos de otros! Filtro ha visitado más de 800 niños. Filtro ha mejorado tanto que desde ambulante ha llegado a psiquiatra. Los animales nos dan tantas cosas buenas que eso hay que reciprocarlo. Los niños tienen sus mascotas y no las pueden traer al hospital y disfrutan de la visita de los perritos. ¡Es muy negro como mi perro! ¡Y también es blanco! La primera escarabeo riéndose desde el lunes, así que le subió el espíritu un montón ver los perritos. Estaba triste, o sea, se ríe de vez en cuando, pero así como es ella siempre se está riendo. Y cuando vio a Filtro específicamente, se olvidó que la enfermera le estaba poniendo un suero y ni cuenta se dio que le pusieron una aguja. La actividad de traer los perritos, que ella los vea y los sobre, pues definitivamente le subió el espíritu un montón. Llevando alegría y felicidad, compartiendo su alegría también, porque él ahora es un perro feliz. Lo que no le dieron a él, pues lo está dando a otros. El problema de sobrepoblación de perros realengos en Puerto Rico es uno que complica a diario. Con esto como base, un grupo de personas se ha dado a la tarea de crear un documental dirigido a solucionar esta problemática. Y los invito a la feria de adopción el 28 de febrero en el pet park de Varuna para que puedan adoptar a Bella y muchos otros perros. Los vamos a llevar al albergue de Carolina a ver si pueden entrar a un hogar. Ret 있고요 Arriba Arriba Cinta Y ¿Qué pasa es que yo no trato animales? El volumen que a mí me llega. Si yo no trato animales, ¿me entiendes? Pues yo lo que hago es que obviamente, cuando nosotros somos un centro de control, si cerramos el beco... Aunque se practique la eutanasia, la eutanasia sí se practica por un bien y por un propósito. Es un control para la sobrepoblación de animales. Por eso digo que la eutanasia es un tema bien sensitivo. Yo quisiera que la gente entendiera que en Puerto Rico hay un problema de sobrepoblación de animales. Estas doce jaulitas de cuarentena, si están llenas, no tenemos espacio para animales nuevos. Quiere decir que estos animalitos serían puestos a dormir, no importa si están sanos. Yo sí creo en la eutanasia. Miren la condición que llegan los animales aquí al albergue. Por eso es que yo prefiero la eutanasia antes de que los animales terminen como terminan realmente. De este animal no ser recogido por aquí por el caballero aquí presente. Este animal en la calle va a morir con una agonía de dolor. Para mí este animal puede estar sufriendo dolor. Pudo haber tenido algún dueño y cuando ya no lo pudo tener, lo soltó. Estampó la carretera, le dan patá, abusan de ellos, mueren de parásitos, de virus, de enfermedades. Esas son las cosas que tratamos de evitar, ese sufrimiento de los animales. Pero hasta que las personas no cojan conciencia de que los animales son responsabilidades, bueno, nos toparemos con esos casos así. Que para que mueran lentamente sufriendo, agonizando, yo creo que una de las opciones sin dolor es eutanasia. En un día prácticamente se ponen a dormir casi 100 animales. Por la sobrepoblación que muchas personas ignoran que hay en Puerto Rico. ¿Cuántos perros se entiende que hay en las calles de Puerto Rico? Aquí nada más hay como 16. 25 perros entra para ir, cuidado, ir cuidado sin más perros. Desde 50.000 hasta 100.000. Pasan sobre 150.000 animales realengos. Yo creo que la cifra preliminar de 250.000 está bien lejos de la realidad. Millones. Millones. Pero en verdad nadie ha hecho ningún tipo de censo, ni nadie ha estudiado este problema de la población. Lo que pasa es que mucha gente lo está entrando a la caja, usted se lleva a unos 5 pesos hoy, y usted va mañana a veces en 10. ¿Dónde salen? Aparentemente la ley que hay, no sé, no respetan. Un animalito, quizás este animalito ni a una clínica lo llevaron nunca. Está bastante maltratado este animalito. Pues este animalito, ya en el día de hoy no pasa la evaluación. Y por la condición en que está este animalito, sería puesto a dormir. Cuando empecé aquí a trabajar, pues sí, se hacía difícil. Realmente porque uno como ser humano tiene sentimientos. Pero ya al pasar el tiempo uno ve tantos casos de maltrato y abuso que uno prefiere, antes de que un perro sea matado por una persona, una persona que cause la muerte, brutalmente un animalito, pues uno ya al pasar el tiempo prefiere que sea mejor con una inyeccióncita. Se siente uno mejor de saber que un animalito es puesto a dormir de esta manera. De que es un trabajo que se tiene que hacer. Porque los animales no saben y muchas veces las personas se comportan como animales. No tienen las manos atadas a los rescatistas. Si el ciudadano no nos ayuda, entonces el ciudadano tiene que tener la valentía, el coraje y el dolor de llevar al perro al albergue y eutanizar lo que breguen ellos con la conciencia. En Puerto Rico, si tú me consigues a mí, personas que adopten todos los perros realengos de la calle, no sacrificamos ni uno. Pero ¿quién aquí adopta? En Ceibesato, dos personas al año. Y nosotros tenemos 200 animales ahí esperando. Y le vamos a dar la responsabilidad a Estados Unidos. Estoy muy emocionada por esto. Yo soy de Connecticut. ¿Y por qué viste a Ceibesato? Porque encontré una necesidad especial, más o menos que en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con Puerto Rico? ¿Por qué los puertorriqueños no adoptan? Yo estoy hasta casi segura que a la gente no le pasa por la mente la posibilidad de poder ir a adoptar en un albergue a un animal. ¿Por qué adopto? Porque realmente no tengo lo suficiente para poder comprar un perro, porque está muy caro, de verdad. Bueno, como lo estoy adoptando y me lo pienso llevar hoy, pues le pienso poner grillita, grillada. Nosotros no entregamos perros al momento a nadie. Por eso es que tenemos ese documento que es de precualificación. Y hasta que nos haga todo el debido proceso, nos lo entregamos. Por la sencilla razón que al momento de tú entrevistar a la persona, y con respeto, o sea, lo digo en general por las adopciones, las personas siempre te dicen lo que tú quieres oír. Yo adoro los animales, especialmente los perros, los adoro muchísimo. Yo estuve por un enario, yo estuve por diferentes marcas, marcas no, perdóname, raza. Pues es que aparte de que es una de las preferibles, pues estoy aportando también a la sociedad y demás, porque en verdad, pues hoy en día la gente en vez de venir a entregar, lo que hacen es botar los animales, y eso yo creo que no lo hacen. Ve, mire, si no lo pueden tener, si no lo quieren, vayan a un sitio donde saben que lo puedan dejar. Pues aquí estoy, esperando que me llenen los papeles y demás, a ver si me apoyo a la grilla hoy. ¿Cuántos perros tú crees que hayas desampaladas en Puerto Rico? Ave María, valga, me dio verdaderamente un montón. Y más ahora con la crisis económica que nos estamos encontrando, que la gente en vez de entregar los perros a un sitio donde los puedan atender y hacer esto mismo, adoptarlos y demás, por lo que están haciendo, echándolos a la calle. ¿Entiendes? Por eso es que entiendo que hay muchísimo, 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 sino que tenemos que aportar todos para poder arreglar esta situación por la que estamos pasando todos. La labor que todos nosotros hacemos es una labor completamente voluntaria. Nosotros no nos pagan por esto, solamente lo hacemos por satisfacción personal. Ahora mismo yo estoy casada, tengo dos niños, uno de mis nenes está con mi esposo, el otro de mis nenes está con mi mamá. Y yo estoy aquí tratando de sacar a una perrita de nosotros, que nos las abandonaron en canita, y luego de que se verificó el hogar, se fue a la casa, todo estaba en orden, la persona dio una aportación por la perrita. Con todo y eso no las abandonan en la calle. La familia está esperándome y yo estoy trabajando con el casito de la perra. Y voy hasta las últimas consecuencias. Esto en este país se tiene que acabar y es ya. Esta persona que está aquí presente vino hoy y me trajo una perrita de Santero Canita alegando de que había hablado el sábado de este fin de semana con Glenda para entregarle esta perrita. Ella se fue a media hora, los empleados de aquí de mantenimiento me dijeron que habían dejado una perrita abandonada en un carrito de compra. Pero hoy en día la gente en vez de venir a entregar, lo que hacen es botar los animales y eso yo creo que no la hacen. Ella quería adoptar porque se sentía sola, quería un perrito que fuera su compañía, prefería que fuera bien pequeñito, por eso fue que le ofrecimos a esta perrita porque ella es mezclita de Yorkie y ella dijo que ya no entendía cómo las personas podían abandonar animales y que ella quería una mascota para quererla. Yo soy una persona que le lavo hasta los dientes, yo le lavo hasta los oídos, todo, todito, 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 portarle sus uñitos y todo. Cuando estoy viendo televisión lo siento como parte mío porque me lo siento al lado mío y comparto mucho con él. Cuando hay alguien que no desea ya la mascota porque la vida puede dar muchas vueltas, lo que se le dice es que no los devuelvan, no los entreguen nuevamente. El contrato muy bien estipula de que ella no puede vender ni ceder a esta perrita a nadie que no sea nosotros y la abandonó afuera y esto es un delito. Ahora vamos para la policía y yo pienso presentar todos los cargos que sean pertinentes y esta persona por mí va a presa. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no tuvimos éxito, de verdad que la gente se acercaran, pero muchos de ellos están buscando perros de raza o perros bien pequeños para dentro de su hogar. Vinimos aquí con mucho entusiasmo, planificamos, hicimos un slideshow, estuvimos trabajando bien de cerca con el equipo. Yo soy bastante realista y yo esperaba que por lo menos cuatro solicitudes, por lo menos, y fueron dos. Usualmente las personas te cuestionan porque tú le estás pidiendo una cuota de adopción, cuando esa cuota se reinvierte en los mismos animales que están allí para esterilización, vacunas y los gastos operacionales que tiene un santuario como nosotros. No hemos tenido ninguna historia de éxito para todo este esfuerzo. Y no quieren dar ni los 20 dólares, que nosotros algunas veces les pedimos 20 dólares nada más o 50, y no quieren. Y en los Estados Unidos fácilmente dan 300 o más. No tuvimos el resultado que hubiéramos esperado, pero para nosotros una adopción es una adopción. O sea, y dos animalitos que se puedan dar en adopción, como quiera que sea, para nosotros es importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.